Por el delito de violación, Gerson Adán Rivera Espinal, quien es originario de Santa Ana, Orocuina, llegó al juzgado para la presentación de cargos. Su pareja expresa que quien lo acusa es su exmujer. ¿Qué vínculo ha tenido él con ella o cómo se conocen entre familias? Él tuvo una relación con ella. Hasta un niño tiene. ¿Antes de usted? Sí. Hasta un niño y yo no sé por qué lo acusa. ¿Y lo está acusando de violación? Sí. ¿Y usted cuántos años tiene con él? 11 años. ¿Y cuántos niños? ¿Con él? Uno. Extracámaras, el joven negó esta acusación. Asimismo, su cuñada expresa que Gerson es un hombre tranquilo. Él es una persona que no se mete con nadie. Por eso uno le extraña. Él no es ningún pícaro, él no tiene nada. No, nosotros lo conocemos bien. Tiene como 20 años de vivir con mi hermana. Como 20 años de vivir con mi hermana. ¿Trabaja? Sí. ¿Trabaja? Trabaja. De manera injusta, porque nosotros lo conocemos bien y él no tiene ningún... ni se mete con nadie, él no anda provocando problemas a nadie. ¿Todo el tiempo ha habido ahí? ¿Todo el tiempo? No, afuera, de Santana. No, yo lo escribo que es una buena persona, porque si fuera malo no anduviéramos acá. Pero él no tiene problemas con nadie. No, usted sabe que ahora la picardilla como está, cualquiera puede acusarlo. El detenido tiene 34 años y fue acusado por Dolly Yesenia Gómez Álvarez. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.